...as oficinas de la ISAPRE a la cual se quiera cambiar. Bueno, queremos conocer un poquito más de esta propuesta, más bien comentarla, y por eso es que nos acompaña Manuel Inostrosa, él es académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, también fue superintendente de Salud, así que conoce de la materia. Manuel, gracias por venir ahora bien. No, gracias Beatriz, Patricio, encantado. Buenas noches. Como un conocedor del sistema, ¿con qué condición o con qué ojos miras tú esta propuesta que la anuncian desde las ISAPREs, solo tiene condición de propuesta y para los más críticos pareciera ser una movida en la que hay como un maquillaje del sistema? ¿Pero cuánto de fondo cambia a tu juicio con lo que se conoce de la propuesta? A ver, mirado primero de una actitud positiva, porque más vale tarde que nunca, ¿no? Dice el propio Hernándoren, señalaba que se demoraron siete años en estudiar esta propuesta. Yo considero que es un primer paso positivo en la dirección correcta, pero cuando uno analiza la letra chica de la propuesta de la asociación de ISAPREs, que al menos engloba cuatro de las CITISAPREs hoy día del mercado de la salud privada, hay varias restricciones que habría que considerar mejorar, porque si no, el beneficio parecería muy restrictivo. Solo como un dato, existen aproximadamente un millón doscientas mil personas que estarían en condición de preexistencia en el sistema privado de salud hoy día, entre cotizantes y sus cargas. O sea, si tú le pones condicionantes como las que aquí están establecidos, que tú tienes que tener mínimo de tres años en el sistema, tú sabes que hay gente que se está cambiando permanentemente entre FONASA y ISAPRE, al menos un año establecido en la ISAPRE de la cual se va a cambiar uno, y estar con las cotizaciones y el día. Y además en el caso de las patologías no GES, que son la mayoría de las patologías, porque las patologías GES son solo ochenta condiciones de salud, que además tú no tienes que tener alguna hospitalización. En los últimos tres años previos, si uno va filtrando todos estos criterios, nuestra estimación inicial es que no más allá del 20% de ese millón doscientos mil podría efectivamente estar movilizándose. Por lo tanto, aparece a BUENAS y a PRIMERA un anuncio mucho más potente en lo comunicacional de lo que termina siendo en la práctica. Sí, porque el título grueso es, se terminan las preexistencias entre las ISAPRE y claro, uno va despejando y no es tan así. ¿Y esto cómo se interpreta? ¿Es un saludo a la bandera? ¿Es más bien una fórmula de ponerse el parche antes del día? Porque entienden que hoy día está funcionando una comisión que busca meterle mano o cambiar de alguna manera el actual sistema. Mira, hay dos condicionantes. Una, recordar que hay tres ISAPRE, dos que se salieron derechamente de la asociación, que son Más Vida y Colmena. Y una, que es Ferrosalú, que está anunciando un proceso de crecimiento que se adscribió a estas otras dos más díscolas, por así decirlo. Y, segundo lugar, lo que tú señalas, Beatriz, una comisión presidencial que ya lleva un mes y medio trabajando y que ha planteado reformas mucho más globales, no solo circuncritas al sistema ISAPRE. Por lo tanto, yo creo que esta es una primera reacción positiva, también para ser positivo y no ser todo pura crítica. Pero si estamos hablando de una reforma más global, de involucrar al FONASA, yo creo que este es el punto de partida. Ahora hay que pedirle a la asociación, perdón, a la superintendencia de salud y a la propia comisión presidencial, que entiendo yo que hoy día escuchó esta propuesta directamente de los representantes de la asociación, de Fernando Matthew y de Marcelo Dutil, que son los representantes de la asociación en esta comisión presidencial, que si este es el punto de partida, ¿qué otras cosas más están dispuestas a ceder para que esto de verdad, más que un anuncio comunicacional, sea una verdad efectiva? Yo creo que lo peor que puede ocurrir es que las ISAPRE involucradas en esto anuncien esto como una gran solución definitiva. La gente vaya a utilizar el mecanismo, se den cuenta que, bueno, a mí no me corresponde, yo no cumplo con los requisitos, no califico, por lo tanto, la situación en la que quedo es exactamente igual a la que estaba anteriormente del anuncio. Yo creo que eso por ahora es lo que, de alguna manera, yo considero que aparece muy restrictivo. Además hay otros elementos de la propuesta. Por ejemplo, se establece un fondo de compensación de riesgo, que no se dice cómo va a funcionar con el fondo que ya funciona y es controlado por la superintendencia de salud. Ellos proponen que este fondo lo administre las propias ISAPRE, lo fiscalice una consultora privada contratada por ello, renegando de la facultad fiscalizadora de la superintendencia de salud. Creo que eso es inaceptable para la autoridad, que si se va a crear un mecanismo, esté ajeno a los mecanismos tradicionales de control y fiscalización de la institucionalidad pública. Manuel, mirado desde tu óptica, porque no estás en la comisión, pero conoces el sistema, ¿qué cambios esenciales crees tú que debiese tener el sistema o debiesen promover las ISAPRE para validarse, de alguna manera, ante la gente y que no impliquen un colapso del sistema? Porque uno también entiende que al final lo que es esto es un sistema de seguros de salud, que manejan privados y que esperan una ganancia, obviamente. Bueno, yo participé en las dos comisiones anteriores que convocó el presidente Piñera como representante de la oposición y en aquel entonces dejamos varios miembros de la comisión planteado la idea de un plan garantizado de ISAPRE que no discrimine entre estas patologías, auge o no auge, que hoy día plantea esta propuesta, un fondo de compensación global inter-ISAPRE que permitiese resolver y dé libre movilidad a todos los afiliados de ISAPRE sin estas restricciones o letra chica como vemos hoy día. Creemos que ese es el primer paso para avanzar en la medida en que una comisión presidencial como la que está planteando ahora proponga eventualmente un segundo paso, que es un fondo de compensación ahora entre FONASA e ISAPRE. Yo creo que en la medida en que las ISAPRE fueran mucho más audaces en proponer este plan más global con un fondo efectivamente solidario y con una libre movilidad efectiva, estarían en mejor condiciones de prepararse para cuando el gobierno de turno, porque yo veo difícil tal vez que el gobierno de la presidenta Bachelet con la reforma educacional, con la reforma tributaria y con la reforma condicional, además de una cuarta reforma que sería una nueva reforma a la salud, pero sí avanzaría muchísimo como para que en el próximo gobierno tal vez se haga esta unión de solidaridad entre el FONASA y las ISAPRE. Pero este fondo y esta compensación de riesgo me parece muy limitada. Insisto, es una buena señal, más vale tarde que nunca después de siete años, pero yo creo que hay que pedirle mucho más de lo que hoy día se está ofreciendo. Manuel, y hay terreno en Chile y aquí a lo mejor es una materia más legal, pero ¿se puede exigir que las ISAPRE no tengan integración vertical? Porque ellos mismos dicen, han subido los exámenes, los médicos piden muchos exámenes, pero claro, hay muchos de ellos que son los dueños de las clínicas, de los lugares donde se hacen los exámenes, los médicos trabajan para ello, entonces es el negocio que da vuelta sobre sí mismo en el fondo. Entonces, en ese sentido, ¿están las herramientas legales hoy día? ¿Se le podría pedir o exigir a las ISAPRE o hay que hacer una reforma legal que puede ser muy compleja? ¿Decirles, sabe que señores, ustedes son propietarios de una ISAPRE, no pueden ser propietarios de una clínica? No, hoy día habría que hacer una reforma legal adicional, porque, a ver, en estricto rigor en el mundo entero, la integración vertical per se no es mala, de hecho el sector público está integrado verticalmente y se hace para contener los costos. El problema es que el sector público fija los precios y tiene mecanismos para compartir el riesgo entre FONAS y sus prestadores. En el caso del sector ISAPRE, no existen esos mecanismos para compartir riesgo y se compra mediante mecanismos que lo que hacen es inflar el gasto en salud, fee for service, pago a prestación prestada, como se dice. Por lo tanto, o se elimina por ley la integración vertical como hoy día la conocemos y dejamos en esta libertad de los mecanismos de compra entre seguro e ISAPRE no integrados por ley verticalmente, o si mantenemos la lógica del holding, por ley obligamos a las ISAPRE o a esta nueva entidad privada aseguradora que se cree con la reforma a comprar prestaciones a los prestadores, pero solo con mecanismos que comparten el riesgo, percapitado, pagos asociados a diagnósticos, y no el mecanismo que resulta ser inflacionario y que estimula este gasto de que lo que no gano por un lado lo gano por el otro y eso habría que eliminarlo por ley si esa es la alternativa que se quiere seguir. Por lo tanto, en ambos escenarios para mejorar lo existente habría que hacer reformas legales. El ex superintendente de salud, Manuel Inostrosa, aquí en Hora 20, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación y encantado. Chao, Manuel, buenas noches. Chao, chao. Y los diputados Daniel Farcas y Gabriel Silver se reunieron con el presidente del Comité Ejecutivo.